Este domingo, 7 de julio, llega nuevamente El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela, en Italia. A partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela, 2 de la tarde, hora de Italia, disfruta de un programa cultural, alegre y dinámico, donde conversamos del folclor venezolano, su música y sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, siempre apoyando el talento emergente de Venezuela, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela, en Italia, y sus invitados especiales. Neomar Pernalete María Arades Juan Daniel Fernández, el hijo del guayabo Daniel Pineda, el coplero mecánico Sebastián Oropesa, el campesinito de Apure Y Jimmy Brito Transmitido en vivo a través del canal de YouTube y la red social TikTok del folclorista de Venezuela, en Italia, y por supuesto, por la plataforma Artillería Llanera Internacional y su sistema integrado, Boomerang del Folclor. Venga a compartir con nosotros y apoya el talento venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!